Casimocho TV presenta Hola que tal, soy Casimocho Y volvieron las perrerías Y volvieron las curiosidades más curiosas Así que el día de hoy te traigo Las 10 curiosidades del capítulo 0 De las perrerías de Mike Temporada 3 Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal Activar tu campanita Y mirar todos los capítulos de las locuras de Casimocho La serie animada de Casimocho Reto aceptado Bueno, después de esta publicidad Vamos con las curiosidades Curiosidad número 1 Nueva temporada, nueva presentación Entre todas las cosas que vemos Como por ejemplo, a Raptor trabajando de policía Vemos a uno de los personajes Más queridos por los chicos Si, el regreso del pelado Marqués Este personaje es un ladrón Que Mike conoció en la prisión En el capítulo 15 De la temporada 1 Este pelado También suele aparecer en la serie De las locuras de Casimocho Ya que Casimocho Lo quiere muchísimo Porque él Prestó su voz Para la serie original Como dato curioso Me llamó la atención Del nombre del diario Que acá en Argentina Bueno Sabemos lo que significa, ¿no? Es que sí entendí la referencia Curiosidad número 2 Podemos ver a un nuevo personaje Que se suma a las filas de las perrerías de Mike Su nombre es Genoveva ¿Y será el interés amoroso del noob? ¿O será su hermana? No lo sabemos También podemos ver Que en esta parte Genoveva Se construirá una casa Justo al lado de la casa de Trollino ¿Qué nuevas aventuras nos presentarán Con este nuevo personaje? ¡Alto ahí, loca! Aquel día me apetecía cenar pizza Pero Trollino no estaba muy convencido Curiosidad número 3 El capítulo 0 de esta historia Está situado en la época Digamos Medieval Ya que no es canon Para la serie de las perrerías Pero sí es canon Para los libros De las perrerías de Mike ¿Se entiende? No Es como una historia parecida Pero situada en otro universo Esta historia También es canon En el libro del diario de Mike Libro que ya está disponible En todas las librerías No lo sabía Porfa, 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 porfa Pizza, pizza, Trollino Por favor Porfa, porfa, porfa Pizza, pizza, pizza Anda por favor Pizza, pizza Hoy queremos pizza Curiosidad número 4 Sobre la mesa ratona del living Se encuentra el segundo libro De las perrerías de Mike Mike Crack Ya presentó en su expo El futuro tercer libro De esta impresionante saga Ay, por favor Lo quiero Lo quiero Mike, me lo tenés que mandar No Porfa, porfa, Trollino ¿Qué hacemos? No lo sé No tenemos nada para cenar ¡Oh, pizza! Curiosidad número 5 El diamante escondido Está en el minuto 0 con 29 segundos En el cuadro del fondo De la casa de Trollino Ahí, ahí ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Será el único diamante Que aparece en todo el capítulo? Ya lo veremos No lo sé, Freddy Parece falso X es aún más feo Con su aspecto de perro Por eso creo Que no le gusta transformarse Hay que ver Con lo guapo y atractivo Que soy yo No entiendo Cómo puede ser tan feo Otro Mike Solo por cambiar de dimensión Curiosidad número 6 Los dibujos que hace Mike de sí mismo Son iguales a los del libro El diario de Mike Ya que en ese libro Los dibujos que lleva Están hechos Por el mismísimo Mike ¡Ay, qué bien dibuja el perrito! Yo no tengo la culpa De ser tan guapo Curiosidad número 7 El carro que tiene Timba Con su caballo Ya había aparecido en la historia Pero en la historia del libro Sí En las perdidas de Mike El libro 2 Mickey Crack Y el diamante perdido Aparece este hermoso caballo Bueno, flacucho Que es el medio de transporte De Timba Y la abuela Hortensia ¡Es horroroso! ¡Está increíble! A ver, ¿dónde nos sentamos? ¿Dónde quedáis? En esta mesa Está reservada Curiosidad número 8 En el minuto 3 con 9 segundos Escuchamos la voz de Robin Pero no es la voz de Robin ¡Es la voz de Mike! Esto pasa porque a la hora de grabar los audios Mike primero graba todas las voces Y después una vez animado el capítulo Llama a los dobladores Para reemplazar sus partes Es algo muy común que se hace Para poder ganar velocidad A la hora de producir los capítulos De hecho, en mis capítulos Ha pasado un montón de veces ¡No! Este enano Fue el que destruyó mi nave Será El que más sufrirá De todos los humanos ¡Señorino tono! ¡Le juro que no fui yo! ¡Estos gorros de Sonic! ¡Están muy de moda últimamente! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Este menú está en otro idioma! ¡Claro! ¡Esto es un restaurante italiano! ¡Ya! ¡Pero está en chino! ¿Y qué es? ¡Curiosidad número 9! El menú que vemos que tiene Mike en la mano Está escrito en chino Y supuestamente el menú Habla sobre las lentejas de la abuela Pero si lo traducimos con el celular Lo que aparece es otra cosa Bueno, como podemos ver Acá en Google Puse para traducir Y si me acerco No sé por qué Cambia la frase Lo que dice Vamos a intentar leer Más o menos que tenga Un sentido Viaje de negocios Día No estoy contento Con el mal de amores Especial El tiempo vuelve a subir Mitad de El taikai El taikai A la época Shama ¿Qué significará? Solo Mike lo debe saber ¿De qué está hablando este menú? ¿Qué es por eso? ¿Qué? Pasaron 15 minutos 30 minutos 40 minutos Menos mal que las servilletas eran de papel Curiosidad número 10 ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡No me digas que hay otra! ¡Sí! Te encontramos Otro diamante En el minuto 5 con 41 Se encuentra el diamante escondido Dentro del lapicero de Mike Crack ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí lo ves! Había dos diamantes Pero ningún chocolate Diles que no es cierto Y estas fueron Las 10 curiosidades de Las Perrerías de Mike Capítulo 0 Si encontraste otra curiosidad Por favor déjamela en los comentarios Recordá que ya estamos en el final De la tercera temporada De las locuras de Casimocho Así que estás invitadísimo A venir a verla Y bueno Nada más Yo soy Casimocho ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.